Perdóname, yo no sé decir palabras Con finura como tú hablas no pía la universidad Pues mírame, soy un muchacho de canto Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad No tengo, va a comprar un traje nuevo Yo me visto de ranchero porque no soy un catrín Yo como, compro con el sanzibedo Y las horas que te llevo las corté de mi jardín Pero son las estrellas, todas esas cosas bellas Que mi Dios me regaló Como el aire, las estrellas amanecen Mi alegría y mi tristeza y nada es artificial Y todos Te comparto mis riquezas, son las más grandes bellezas Porque son al natural El mar, las estrellas, la maleza Mi alegría y mi tristeza y nada es artificial Ya sabes que yo soy ranchero bruto De mis males no te culpo, pero ¿qué le voy a hacer? Entiende que lo único que ocupo De tu cuerpo dulce fruto Y qué feliz me vas a ser Mi chupero dice En mi rancho bajo el baque Lo vas a necesitar Va a gustarte Gozaremos del paisaje De llevar un lindo viaje Y lo vas a disfrutar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!